Don Francisco, ha sido realmente una Teletón extraordinaria. Creo que hemos vivido momentos muy emocionantes y un cierre, yo creo, realmente de película. Martín, tenemos que agradecerle a cada una de las personas que una vez más, después de 44 años con nuestra embajadora que está aquí presente también hasta tan tarde como su papá, han dicho presente, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos construido, todo, absolutamente todo, es parte de este país. Esto lo hizo todo Chile, no lo hizo un grupo de artistas, no lo hizo un canal de televisión, no lo hicieron los animadores, esto lo hizo todo Chile. Llévese esta noche en el alma lo que ocurrió durante estas 27 horas. Fíjese qué distinto fue, llenamos este estadio sin que hubiese ningún problema, las familias enteras pudieron disfrutar, cantar y bailar, y yo solamente al despedir, ya que estuve un poco más ahora aquí en la noche, también disfrutando de esta fiesta, quiero agradecerle a esta nueva generación de productores, de artistas y también de animadores, que son los que llevan hacia el 2066 esta linda campaña que nació al sur del mundo, aquí en Chile. El aplauso es para todos ellos. Gracias. Muchas gracias, gracias Don Francisco. Bueno, llega el momento de decirle gracias a todo el estadio nacional y darle las gracias también a todo Chile, ha sido un final maravilloso. Y Don Francisco, no sin antes también, porque creo que es justo y merecido Mancho pedirle a todo el público y todo el estadio nacional que le dé un gran aplauso a Mario Croix y a Don Francisco. Nos vamos, chilenos, nos vamos, hasta una próxima teletón con los niños y las niñas de nuestro país. Buenas noches, Chile. Buenas noches, vamos, chilenos. Buenas noches, Champions, Chile. Buena noite. Keire de la administración, Chile. Buenas noches, Chile. müssen parney deopolitismo, laitaria, ции, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!